¿Querés opinar vos primero? ¿Hablar primero de vos? ¿Hacer tu descargo del Dundee United? Y bueno, partido malísimo de Dundee United, malísimo, el new firm Dundee United jugó muy mal, Dundee United jugamos a hacer lo que podíamos ante un equipo que jugó mucho mejor, que se merecía la victoria como a Verdeen. De hecho, mira, el dato es que incluso no chutó ni una vez a puerta Dundee United en el partido de ayer, una posesión muchísimo menor y con todos los datos debería haber ganado a Ardyn y también con la sensación del partido que se te queda, es que se lo merecía, se lo merecía a Ardyn, que aguantó, aguantó, aguantó durante todo el partido hasta el minuto ochenta y pico y al final. En los últimos minutos, que se crece muchísimo el Averdyn, acabó ganándolo. Bueno, a ver, no se pudo sacar el punto. El primer tiempo fue bueno, me parece, o fue un primer tiempo más parejo, ¿no? Después en ese segundo tiempo ya sí el Averdyn fue mucho más dominador, pero el primer tiempo me parece que fue más parejo, incluso alguna más clara la tuvo el Dundee United, pero fue muy parejo. Sí, sí, pero yo creo que globalmente el partido se lo merecía ahí el Averdyn. Igual el aspecto de gol no tan desparejo, sí, un poquito, pero digo, o sea, el resultado es justo hasta incluso del aspecto de gol, porque es 1.32 del Averdyn a 0.43 del Dundee United, pero sí, o sea, si tenía que haber un ganador, es justo, ¿no? Pero tampoco es que fue un avasallador. En el segundo tiempo, bueno, igual sí, porque la verdad que tuvo muchas situaciones claras. Igual eso es lo que a mí me gusta del Averdyn. No sé si te quedó, por decir algo más del Dundee United antes de que yo agarre conmigo. En el piso y no paro más, pero no sé si te quedó algo del Dundee United, algo de Jim Goodwin, algún tácticamente, algo que faltó. Y bueno, se buscó mucho el empate, yo creo, se fue muy precavido y a lo mejor no era lo que tocaba. Pero no, tampoco, no voy a ser extremadamente duro, porque veníamos a jugar contra el, bueno, uno de la puntera compartida, así que, así que puedo entender, puedo entender el planteo. Salió con defensa de 5 el Dundee United, así que, nada, fuimos bastante precavidos, pero al final no se acabó dando. Y no salió. Sí. Y no salió, no salió. Le digo a la gente que estamos analizando el New Firms, ¿eh? Porque, viste, esto es medio radial, viste, que de golpe te metes en un programa y no entiendes de qué mierda están hablando. Así que le digo a la gente que estamos comentando brevemente, y bueno, no vamos a extendernos mucho más, ya cerramos. Pero, no, yo, igual ya, vamos a ver cuándo, porque tengo miedo de hacerle, decía la gente, tengo miedo de hacer una reacción de la verdad, porque tiene pinta que va a ser reacción y va a ser derrota. O sea, la primera vez, si hacemos el miércoles al Ranger contra el Aberdeen, tiene una pinta que, viste, que perdemos, viste, que la racha se va a cortar acá en vivo. Que recuerdo que Jim Mitteling no perdió un partido desde que está dirigiendo al Aberdeen. De hecho, ganó todos, excepto uno, que es un empate en Celtic Park. O sea, es como que hasta lo negativo que es haber perdido esa racha y empatado un partido es en Celtic Park. Y viniendo de perder 2 a 0. O sea, empatarla. Por eso les decía antes de que el Aberdeen es su equipo que no está perdido ni aún perdido. O sea, todos dirían 0-2 en contra, Celtic Park ya está. No, no, tiene una confianza. Y lo veía ayer de algunas declaraciones, no solo de Jim Mitteling, sino unas que dio de Dimitar Mitou, de que hablaba esto de la cohesión de grupo. O sea, hasta incluso los suplentes están, es algo que no se veía hace mucho tiempo en Aberdeen. Viste, que vos ves a los suplentes motivados y por ahí no juegan. No sé, ayer, por ejemplo, bueno, después entra Morris y entró también, por ejemplo, Besuigen o Besawan, como le dicen los británicos, al neerlandés. Pero vos los ves en el banco, los ves contentos, viste. O cualquiera que entra, o sea, Pape Gueye, que ahora está lamentablemente lesionado, hasta el próximo año parece que no va a jugar. No sé si de momento sigue siendo el goleador de la liga, pero por ahí andaba. Si no, porque cuando se lesiona el goleador, pero digo, Pape, y la temporada pasada, lo vi dos o tres partidos, me pareció un espanto, esta temporada está rompiendo toda. Vino Peter Ambrose, matió el gol ayer. O sea, la primera que toca, gol. O sea, el que entra juega bien. O sea, ayer en el banco estaba Clarkson y estaban Shiny. O sea, no sé cómo explicarse. O sea, Nisbet juega bien, Sokler juegan bien, todos juegan bien. O sea, los defensores, Rubesic, que el año pasado yo dije que era jugar revelación, bueno, el año pasado fue un espanto. Ahora esta temporada, lo bien que está haciendo dupla con Gary Molloy, el irlandés. O sea, Mitou, un arquerazo. Mackenzie rompiéndola va... Magrath. Magrath, impresionante. Nada, yo me rindo ante Magrath. Y debo admitirlo, Magrath es una debilidad para mí. Yo pensé que ayer había el ley del ex, o el sitio de Magrath ahí. Pero no, lo que voy es esto de que todos están... O sea, hay algo que a mí me cuesta explicar de este Aberdeen, ¿no? Y aparte el entrenador es muy consciente de que habla todo el tiempo el del paso a paso, de que la liga recién arrancó, falta muchísimo. Como que también deja en claro de que esto por ahí... Porque hay muchos puntos que el Aberdeen los sacó, esto que le decía, en el último minuto, gracias a que Mitou atajó un penal, ¿viste? O sea, por ahí el Aberdeen está por sobre los puntos que tendría que tener, o, ¿viste? Sobre las expectativas que debería tener. Pero también eso es muy consciente, ¿viste? De que... Porque también, si no, ¿viste? Es agrandar ya tanto dos en que Aberdeen va a ganar la liga. Y después de golpe por ahí perdés dos partidos y, ¿viste? Ya todo es una mierda. Y no es así. Pero hay algo para atender en este Aberdeen, de que es un equipo que hay mucha cohesión de grupo, que hay mucha confianza en sí mismos. No sé. Va más allá de lo netamente deportivo, me parece, para que el Aberdeen en este momento sea el puntuero de la liga, ¿no? Es algo que a estas alturas de liga no ha pasado hace mucho tiempo. Creo que ayer veía que desde los 70 es el mejor arranque de liga del Aberdeen desde los 70 o de un equipo. Lo compartí yo en Twitter, a ver si lo encontramos, el dato. Porque creo que, no sé si vos lo tenés ahí. Esperá que lo voy a buscar. No, no tengo ahí el dato. Esperá que lo busco rapidito, lo tengo acá. Porque me pareció interesante el dato. Acá está. Dice, lo pusieron los amigos de Britmania, Brit escocés, 25 puntos de 27 posibles para el Aberdeen. Los dos están actualmente empatados con el mejor arranque de temporada de su historia de la 1971-72. O sea, imagínense lo que es este arranque del Aberdeen. Entonces, nada. Veremos cómo continúa. Y te dejo otro. Me preguntaron antes de qué chances hay de que el Ranger gane la liga o que le pueda competir una liga al Celtic. Y yo le decía, ya no solo eso. Le digo, hoy, por cohesión de grupo, por rendimiento, por la idea del entrenador cómo se ve plasmada en el campo. O sea, hoy, entendiendo que el Celtic tiene un 80% de ganar la liga, lo veo con más chance de ganar la liga al Aberdeen. O sea, si de golpe desapareciera el Celtic, veo más chance de ganar la liga al Aberdeen que al Ranger. No solo por los puntos que tiene más que el Ranger. No sé si está de acuerdo o capaz de ir siendo una burrada. No, no me parece ninguna barbaridad. Y decir esto a principio de temporada, yo creo que sí que era una barbaridad. Pero ahora mismo, tal como está el panorama, para nada, para nada lo veo así. Y sabiendo cómo el Ranger... O sea, yo creo que esta liga la va a ganar el Celtic, pero si le tiene que competir a alguien por cómo está a día de hoy, yo creo que va a ser Aberdeen 100%. Bueno, lo dejamos por acá. Ayer fue un lindo partido y destacar del Dandy United que me parece que es un equipo que por lo que lo he visto compite, que está sacando puntos, que está teniendo un buen arranque de temporada. Sobre todo entendiendo que por ahí siempre la del ascendido es de tratar de alejarse del descenso, aunque el Dandy United es un equipo importante, con otra estructura, no es un Livingstone, se asciende, pero está haciéndolo bien. Y me parece que tienen que seguir por ese camino, por ahí aspirar al Top 6 y tiene jugadores interesantes. Tampoco tiene figura de mayado rutilante, ¿no? Y así todo, creo que está sacando puntos. Sí, sí. Igual Dandy United también lo viene haciendo bien este partido, pues no acabó siendo y además el Averton juega más que se lo menosció. Pero bueno, le rascaron tres puntos que aparecieron de la nada contra Ivernian y están sacando puntos que parecía que no iban a sacar. Están en cuarta plaza el Dandy United, pero tenemos al Old Firm y al New Firm ahí en el Top 4 que está bastante bien de ver volviendo a los viejos tiempos de los años 70 y 80. Lo que están abajo son los de Edinburgh, que viene el caso en el otro en el bottom six.